El día de hoy la Policía Metropolitana Ibagué, con nuestra Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia, se realizó una acción donde se restablecieron el derecho a cuatro niños, dos niñas y dos niños, los cuales según la comunidad informada estaban llorando en forma permanente al verificar, se da cuenta la institución policial y estos funcionarios que los niños estaban encerrados. Tuvieron que ingresar y verificar que estaban con candado encerrado, cuatro niños, dos niños y dos niñas de dos, cinco, ocho y diez años respectivamente en un total estado de deplorables. Igualmente se hizo una acción de restablecer estos derechos, se sacaron a estos menores y se da cuenta que los padres, el padre de estos niños se encuentra con medida de aseguramiento en la cárcel de Picaleña y la mamá de estos menores tiene medida domiciliaria, detención domiciliaria, la cual no se encuentra en ese sector. Según la información que se puede recolectar, son dos días que estos niños estaban encerrados y constantemente esta madre deja a estos niños en un total abandono. Es así con la policía los mejores resultados para que no sean vulnerados los derechos de nuestros niños y niñas adolescentes. Actividad de la policía en una manera rápida y eficaz.